¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a Campañando Arranca, el fin de semana y yo muy emocionada porque por lo menos en los estados ya se está empezando a poner psicodélica la política y al rato me van a entender por qué. Oye, pero los gobiernos están empezando a poner también como que un poco vulnerables, Moni, porque mira, allá en Sonora ya se le fue medio gabinete a durazo porque ya quieren brincar a un cargo. En otros estados ya brincan a decir gané la encuesta y ni siquiera estamos seguros de que la ganaron como en Querétaro. O sea, es chapulineo de todas las formas, Vicente, no nada más cambiar de partido. Como están, muy buenas noches. Ya decía el clásico que para que haya democracias en standemócratas, aquí claramente no los tenemos. Entonces trata del madruguete, el te meto el pie y pasaditas abajo de la mesa. Claro. Pues eso es a lo que nos tienen acostumbrados y gracias a eso existimos. Y al juego que todos jugamos en año electoral, bien lo sabe Daniel Sanjado, si no, chequese su resumen. Las mentadas listas plurinominales siguen sacando chispas, sobre todo en el PAN. Los cohetes están... En especial entre aquellos que desde siempre rechazaron la abominable alianza con el PRI y el PRD. ¡Es horroroso! ¡Es increíble! Cuando yo veo los nombres, para mí representan un sistema que ya pasó y que luchamos muchos, muchos años por cambiar y lo que veo es que están regresando. Donde sí están luchando de a deberas es en la herradura de la democracia. Y es que los priadistas piden debate y no les dan. ¡Mamá, ¿me das una galleta? No, diabeto. Rueda la cocina. ¡Oh! Incluso ya adelantaron que Claudia los va a dejar colgados. Claudia Chainbaum no va a ir a debatir porque tiene miedo. Tiene que pedir permiso para debatir. Le tiene que pedir permiso a su jefe Andrés Manuel para debatir. Porque es un títere. La declaración molestó a los de Morena, que aseguraron que su candidata asistirá a los tres debates pactados. Pero ni uno más. Y usted no me va a decir, ¿qué carajo tengo que hacer? Nosotros no le vamos a hacer su campaña. El tema se acabó. Si ustedes quieren seguir como loquitos con eso, adelante. Daniel Sanjeado, Fuerza Informativa Azteca. Fíjense ustedes que lo bueno de las intercampañas es que uno tiene oportunidad de regresar a los orígenes. ¿Cómo? Entonces ya ves que la doctora Claudia Chainbaum dice que ella extraña tanto la academia. Y siempre se acuerda, ¿no? De cuando iba a la universidad y cuando hacía ejercicio en la universidad. Pues ahora está recordando cuando daba clases. ¿No huelga? Y entonces... ¿De física otra vez? De física. De física. ¿Y de qué más dio clase hoy? Modelos de planeación energética, por ejemplo. Que dice su especialidad. Y entonces nos explicó así con peras y manzanas. Mírela usted. Bueno, capítulo 1. ¿Qué es la planeación energética? Pues si hoy estamos en el año 2024, pues queremos saber cuánto petróleo vamos a consumir, cuántas energías renovables, cuánto de eso va a producir electricidad. Y lo que es muy bonito es como tú muy bien dices, los filtrazos. Eso es parte del cálculo. ¿Me entiendes tú? Exacto. ¿Qué hay que hacer? Se necesita un ingeniero. Pero también hizo un live en su Facebook y ahí estuvo hablando de economía, estuvo hablando de cómo los programas sociales han sido importantes en el desarrollo de este país. Porque antes, antes se usaban para enriquecer a la fificés. ¿Me entiendes tú? Eso. Son 27 millones de hogares que reciben al menos un apoyo. Distribuyes el recurso que antes se quedaba, pues en alguna cosa especial. Y al distribuirse, pues se entra en la economía y al distribuirse, pues se entra en la economía. Y entonces son 745 mil millones de pesos que este año van a estar entrando en la economía. Oye, ¿estaba más divertida la clase de física? Yo también creo. Y por ahí algo mencionaba del riego, pero pues eso no nos lo pusieron. Pero pues no la regaron. Oye, déjame decirte una cosa. En Palacio Nacional hay un debate de la mañanera. Y no porque sea la mañanera de Andrés Manuel López Obrador. No, 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 no. La mañanera que dijeron, que luego dijeron que no están seguros que van a ser desde la campaña de Xochitl Gálvez. Pero pues el presidente dijo, no, yo no voy a hablar de nada electoral, solamente decir, qué bonito es el modelo de la mañanera. Felicito a quienes me quieran copiar, pero que madruguen como yo, porque si no... Y el estigma, si usted no se despierta como yo a las cuatro de la mañana es un fodongo, básicamente eso dijo. Y pues sí, de hecho la grosería, le gusta. Va a tener mañanera, me da mucho gusto. Este... A las diez de la mañana, no le hace. No le hace así. Es que los fifís no crean que se levantan temprano. Oye, pues aquí todos nos levantamos muy temprano y no estoy tan segura que hayan votado por Morena, ¿eh? Pues no sé, pero yo fifí no soy, fíjate, y madrugo también y también me despierto tarde. Pero yo quiero ir al punto de que a doña Xochitl nos le hicieron pantera rosa, no queriendo despertarse, pero claro que no. Ella se enojó y dijo, yo me despierto antes de que cante el gallo, porque obviamente yo creo que eso sí lo aprendió en su pueblo allá de Hidalgo, Kikiriki, a las cinco y media, y se ofendió y dijo, no estigmatice, señor presidente. Me encanta que el presidente está tan pendiente de mi persona. Soy una mujer que se levanta todos los días a las cinco y treinta de la mañana. ¿Ya ves? Cinco y media. Y le extienden el tema de la levantada. Oye, pero déjame decirte una cosa. Yo digo que está muy bien esto de hacer las sochineras, que no se llamen mañaneras, pero el problema es que entonces va a tener que regresar a los libros doña Xochitl, porque tú ves que luego se nos va de bruces, mete una pata, mete la otra. Imagínate si las hiciera largas como el presidente. Y entonces, hace unos días, pues como que se inventó unas naciones o unos países, no sé. ¿Usted ya viajó a los países noruegos? Porque doña Xochitl sí, son muy seguros. Es 84 personas asesinadas al día. Es una cifra brutal. O sea, si estuviéramos en 1.4 por cada 100 mil habitantes, como están los países noruegos. Oye, y todos teníamos nuestra versión. Yo dije, quiso decir países bajos, pero tú decías que... Países nórdicos. ¿Y tú qué decías? Yo decía que Holanda, y quiso decir países bajos. Ay, no entendemos nada. ¿A dónde se refirió? Yo digo que allá, porque tienen un sistema de salud bastante interesante en los países... Pero hablaba de criminalidad, Vicente. Oye, pero el buen Jorge Álvarez Maínez, pues está buscando con quién se pelea, porque tiene que jalar el reflector de alguna manera. Y aprovechando que ayer se dieron a conocer las listas, ya lo decíamos, y que Alejandro Moreno, el dirigente del PRI, va en el primer lugar, pues Jorge Álvarez Maínez dijo sobre él. Y dijo, no, no, yo no soy como él. Yo sí cumplo. Yo cuando soy legislador voy a mis sesiones y demás. Y lo descalificó. Pues sí, es que está en el 5, en el top 5 de diputados faltistas Alito Moreno. Solo superado por Patricia Armendariz y el dirigente del PT, el señor Anaya. Alito Moreno, el dirigente nacional del PRI, fue uno de los 5 diputados más faltistas. Saltó a una de cada tres sesiones. En mi caso, fui uno de los que más asistencias tuvo. Alago en boca propia es Vituperio, pero yo tuve el 99% de asistencias. Presente 180 iniciativas y el 3. 60 a 1. Claro, pero lo importante no es llegar, sino quedarse a desayunar. Pues eso lo han dicho toda la vida. Te digo que es la semana de las listas, salieron hasta las listas de asistencia. Qué bonito. Quiero decirles que las chicas de este programa han hecho una petición que me ha tocado a mí presentar y se trata de Israel. Mónica Garza, que se quedó impactada. Pero fue apoyada por la producción de este programa. Él es candidato a presidente municipal de Tepic y se dedica, digamos, a hacer labores de limpieza y demás para ganarse, digamos, las simpatías del respetable y del votante. Trabajo social, dijo él. Trabajo social, se pone su chalequito, pero es más interesante, dicen las chicas, cuando se quita el chalequito. Mi nombre es Israel Yáñez Ruelas, represento un grupo de jóvenes, nos dedicamos a hacer labor social en las calles, limpiamos partes públicas, avenidas, con la intención de mejorar nuestra comunidad y también visitamos escuelas con la intención de promover el deporte y prevenir enfermedades. Acciones, no palabras. Ay, yo sí sentí que era servicio social para mi mirada. Oiga, a ver, pero el cuerpaxo es un requisito para gobernar. Pues no, pero él tiene cualquier pretexto para enseñar el músculo. Ah, me parece bien. No, bueno, no así en Baja California, que surgió un político, fíjate, él es músico, vive en Tijuana, tiene la particularidad de ser hijo de Jorge Hank, ¿se acuerdan? Sí, 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 es bueno. Bueno, es igual de psicodélico que su papá o hasta más, porque yo creo que él lo que le gusta es Bob Marley, al menos se viste igualito que él y no sé si canta igualito que él. Bueno, el punto es que se fotografió con Alito Moreno. ¿Por qué no sorprende? Porque, pues, tú recordarás que su papá, pues, estaba con el pez y el pez tenía una alianza con Morena. Se rompe esa amistad partidista. Vamos a recordar lo que dijo Jorge Hank en aquella época. ¿Qué es Mike? Sí, cómo no, está de la repatada, cómo no va a haber cambiado, sí. ¿Para bien o para mal? Para mal, para mal. El presidente sí está acabando con la pobreza, pero uno por uno, taca, 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 taca. Pues, el hijo ya muy fotografiado con Alito, ¿cómo le dijiste tú? Rastalito. Rastalito. Oigan, pero déjenme cambiar de tema, porque ustedes saben que en la política, cuando uno está en campaña, no solamente da playeras, torta, lonche y acarrea, no, también recibe los presentes de las personas. Y entonces a Rocío Nález, la verdad, es que le hicieron muy feliz. En un municipio que se llama Úrsulo Galván, y esta vez, gracias a Dios, no le dijo al presidente municipal, don Úrsulo, porque así le se confía. Te digo que ya omiten los nombres mejor. Sí, ya mejor no, pero fíjate todo lo que le dieron, creo que hasta Collarito. Fíjate, bien contenta estaba ella, pero yo digo que hay regalos que le servirían más. Por ejemplo, una refinería que sí refiné, sería un regalo de la bolsa de Nález Brutal. Un acta de nacimiento que diga que está nacida en Veracruz, que está en sus sueños. Yo creo que le podrían regalar una historia mínima del estado de Veracruz, para que esté bien enterada de los personajes de ahí, que Salmita Hayek, que el ratón Crispín, que Úrsulo Galván, para que no se ha metido entendiendo, ¿verdad? Oye, les voy a platicar de otro asunto que está, pero muy divertido. Santiago Taboada, el candidato de la oposición para la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, enloqueció, se puso muy contento y se subliviantó. ¿Por qué diablos? Porque dice que cada vez que él va por la calle, que va por las tortillas, que va por el pan y que la gente le grita, jefe de gobierno, jefe de gobierno. Y míralo, se emocionó mucho. Así sueña. Así de contento estaba, pero llega, pum, el quitarrisas, porque le acaban de poner una denuncia más de este tema recurrente y favorito para atacar lo que es el cártel inmobiliario. Entonces, lo han denunciado de nueva cuenta, ahora por otro edificio, no otros de los 10 que ya veníamos viendo, sino por uno nuevo, donde se hizo una construcción que carecía del uso de suelo. En fin, el caso es que lo denuncian a él como jefe de la alcaldía por esta construcción irregular. Aquí tenemos al abogado que presentó la denuncia. Esta obra que duró cuatro años de una torre de departamento, no fue sujeta nunca a una verificación por parte de la alcaldía. ¿Por qué? ¿Cómo podían verificar algo de lo que desconocían? ¿Cuántos pisos podía tener? Está muy cara, yo me lo llevo, ¿eh? ¿Te vemos mañana? El hecho sábado. Yo mientras voy a ver, porque es tres veces heroica. ¡Es lunes! ¡Mañana!